Ceuta aislada por el temporal Ceuta ha quedado completamente aislada por el temporal. Desde las 6 de esta mañana no ha vuelto a haber conexiones con Algeciras y de hecho el pasío Performa entera ha dejado de prestar servicio nada más atracar en el puerto vecino. Con un mar complicado la estación marítima quedó abierta para acoger a los pasajeros que esperaban la llegada de algún ferry. Por la noche Cruz Roja tuvo que repartir mantas entre algunos marroquíes que se quedaron dentro de sus vehículos a la espera de marchar fuera. Y en tierra los bomberos también tuvieron trabajo. Caídas de cascotes, el derribo de una de las casetas de los pantalanes del parque marítimo que ha terminado en el mar, o la salida más llamativa, la de la caída de un árbol sobre un kiosco del polígono. Veníamos andando de la tienda y de pronto hemos escuchado ¡Blaa! Nueva suerte, la suerte está haciendo con la ventana. Y nada, que suerte la pudiera corriendo. ¡Horroroso, horroroso! Y ya todo el polígono abajo. La polígono era en la calle. La alerta continúa hasta el domingo, sobre todo por rachas de viento. ¡Horroroso, horroroso!